Música No, que le pasen el dinero y que vaya allá donde hay una talquica a buscar el dinero Que yo me lo iba a dar, me iba a traer una funda de dinero Que preguntara por ella dentro del mercado Que me iban a decir donde está ella Y cuando yo iba a ir para atrás Estaba ahí en esta calle aquí atrás Y se había ido No, ahí me invito, cuando yo lo pasé a ella Ella me mandó una persona a buscar dinero Ajá, yo le entregue dinero a ella ¿Y luego entonces? Me dijo que habían de Kika a buscarlo Que ella me iba a entregar, que pregunté por ella Y me iba a decir quien era ella ¿Y cuando fuiste donde Kika? Fui, que no, que era mentira Ayer vino una señora A cambiar un dinero Ella supuestamente cagaba un dinero Menudo Para que nosotros le damos dinero entero Yo estaba allá haciendo un trabajo Me mandan a buscar Que la señora caga un dinero Menudo Cuando yo le digo a la cajera Que sí que se lo cambiara El dinero La señora Se lleva Un muchacho de lo de aquí Porque ella tiene el dinero Supuestamente en una mesa Que tiene en el mercado Cuando la cajera le dio El dinero A uno de los trabajadores de aquí ¿Qué cantidad? 11 mil pesos El trabajador se va con ella Se lo lleva Supuestamente en la esquina de la Bonó Con Riva La señora Le quita el dinero Al trabajador de aquí Se le desaparece Y de ahí Él dice Que le pasó la mano por la cabeza Y le llevó el dinero De ahí la mujer No se ha vuelto a ver más 11 mil pesos 11 mil pesos Le llevó Al trabajador ¿Qué ocurrió en la tarde? Eso ocurrió a las 2 Y 45 de la tarde ¿Qué ocurrió en la tarde? ¿Qué ocurrió en la tarde? Já Jake